Hola, vamos a repasar cómo emparejar su Roger Select con su procesador. Primero, asegúrese que su procesador esté conectado al receptor Roger 21 para el Sonnet o MyLink para el Rondo 2. Coloque el Roger Select a no más de 5 pulgadas del procesador Sonnet o MyLink para el Rondo 2. Presione firmemente el botón de sincronización. Solo presiónalo una vez. No lo mantengas presionado. El Roger Select parpadeará rápidamente azul y luego verde para confirmar que están emparejados. Si se empareja mientras estás usando su procesador, escuchará un tono. Si tiene alguna pregunta, por favor, dame al servicio al cliente 1-888-633-3524 o mande un correo electrónico a unidosoimos.us arroba medel.com. Gracias.